No, 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 no estoy de acuerdo en eso, no, para nada. No, pues, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Jamás lo haría? Intercambio de pareja, no creo. Un trío, sí. Hombre, mujer, hombre. Mujer, hombre, mujer. ¿Por qué no? No, posible. Cero posibilidad. No, no lo haría. No, yo no, tampoco. Me debo a mi pareja, no. 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 No, no. Un trío, sí, sí estaría dispuesto a ver hacerlo. Y intercambio de pareja, no. Bueno, bueno, yo estaría de acuerdo, claro. Y siempre se ha hecho, es que nunca sale a la luz. Siempre se ha hecho. Sí, no es de generación una cosa normal para mí. Sí, no, es excelente. Sí. Gracias por ver el video.